Mira, supongamos que no soy celosa, ¿ok? Y que te dejo salirte al bar con tus amigos y no sé qué, y ahí están tomando tranquilos y todo el show. Bueno, ok. Ahora, supongamos que llega una tipa, una pinche vieja fea, porque obviamente, pues no va a estar más bonita que yo. Y pues, no está bonita, pero te llama la atención, porque eres hombre. Y todos los pinches hombres son igual de cabrones y débiles. Dije, supongamos. No te estoy diciendo nada todavía. Bueno, entonces se sienta enfrente de ti y te empieza a echar miraditas la muy perra, y luego tú también, y se saludan y todo el show, y tus pinches amigos la invitan a la mesa, contigo también. Y tú, como te cayó muy bien, le invitas una cerveza, porque es lo único que se merece. Una pinche cerveza. Ni vodka, ni bacardí, ni nada, ni whisky. Una pinche cerveza. Y de las baratas. Y luego empiezan a platicar más. Y te convence, porque eres débil. Te convence. Y se van a un motel. Y tú me engañas. Y me pones el cuerno. Y... Olvídalo, ya no me seré en ningún lugar. Dije, supongamos. Supongamos. Supongamos que no soy celosa. Pero te chingaste, cabrón, porque sí lo soy. ¡Gracias!